Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando una hipoteca ajustada al nivel de precio de onenote o un plan PL, AM prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el ícono, en el lado izquierdo. Problemas de práctica. Pestaña hacia abajo en la pestaña 5140, hipoteca ajustada al nivel de precio, PLA y PLAN también tenga en cuenta que, cuando use una nota, mire la herramienta de lectura inmersiva. Nuestra presentación también está en el área de texto, mismo nombre, mismo número. Sin embargo con las transcripciones, las transcripciones, se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leerse en ellas. Entonces, cerrando el ícono, tuvimos nuestra información sobre los cálculos superiores a continuación, estamos viendo otro tipo de préstamo, que es una variación del tipo de préstamo fijo estándar a 30 años. Las variaciones estándar que hemos estado analizando son las tarifas ajustables, donde las tarifas se ajustan. Esto va a ser diferente en el sentido de que las tasas no se van a ajustar, sino que vamos a ajustar, en esencia, el saldo de acuerdo con las estimaciones de inflación sobre una base de tipo de periodo por periodo. El mismo concepto en el que el prestamista, en esencia, está poniendo más riesgo de cambios como periodos de tiempo inflacionarios o tasas que suban en el futuro en el prestatario, lo que podría resultar en términos más favorables, dado que el prestamista tiene menos riesgo. Pero se va a hacer de una manera un poco diferente, en lugar de centrarse en la tasa, sino en el cálculo de la inflación, y en ajustar el saldo de forma periódica. Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando una hipoteca ajustada al nivel de precio de un enote, o un plan PL, AM prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el ícono, en el lado izquierdo. Problemas de práctica. Pestaña hacia abajo en la pestaña 5140, Hipoteca ajustada al nivel de precio, PLA y PLAN también tenga en cuenta que, cuando use una nota, mire la herramienta de lectura inmersiva. Nuestra presentación también está en el área de texto, mismo nombre, mismo número. Sin embargo con las transcripciones, las transcripciones, se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leerse en ellas. Entonces, cerrando el ícono, obtuvimos nuestra información sobre los cálculos superiores a continuación, estamos viendo otro tipo de préstamo, que es una variación del tipo de préstamo fijo estándar a 30 años. Las variaciones estándar que hemos estado analizando son las tarifas ajustables, donde las tarifas se ajustan. Esto va a ser diferente en el sentido de que las tasas no se van a ajustar, sino que vamos a ajustar, en esencia, el saldo de acuerdo con las estimaciones de inflación sobre una base de tipo de periodo por periodo. El mismo concepto en el que el prestamista, en esencia, está poniendo más riesgo de cambios como periodos de tiempo inflacionarios o tasas que suban en el futuro en el prestatario, lo que podría resultar en términos más favorables, dado que el prestamista tiene menos riesgo. Pero se va a hacer de una manera un poco diferente, en lugar de centrarse en la tasa, sino en el cálculo de la inflación, y en ajustar el saldo de forma periódica. Este no es un tipo de préstamo tan común, pero tiene sus pros y sus contras, y es útil conocer y poder comparar, y contrastar esos pros y contras tanto con este como con el fijo estándar a 30 años. Y si tuvieras que compararlo con un tipo de formato que cambia de velocidad, un tipo de formato armado, puedes ver los pros y los contras allí. Tenga en cuenta que una de las principales diferencias sería que, si la tasa cambia sustancialmente de un periodo a otro, podría tener un impacto sustancial en el pago de un periodo a otro. Mientras que, si está viendo que el saldo del préstamo cambia, entonces es posible que el saldo del préstamo pueda resultar en un aumento, pero el pago puede ser un poco más constante, al menos durante un cierto rango de periodos de tiempo. Y veremos lo que sucederá, en esencia, con el rango de pagos y el saldo del préstamo con nuestro problema de práctica aquí. Así que también te haces una idea de eso. Así que recuerde, siempre hay que comparar con el tipo estándar de 30 años fijo cuando se observan estas variaciones. Así que este sería el estándar con el que estamos tomando el préstamo. 100.000 los 30 años, 360 pagos, tasa inicial en el cálculo del pago del 10%, luego con la función PMT en 877.57, entonces si miramos nuestra tabla de amortización, tendríamos ese 878, sobre el pago todo el camino a través de 360 pagos, la reducción de intereses y préstamos usando la tasa del 10%, lo que resulta en que los intereses bajen, la reducción del préstamo aumente, y finalmente amortizamos completamente el préstamo de manera ordenada y ordenada al final del período de tiempo, 360 períodos hasta cero. Vamos a ver qué pasará. Luego, si hacemos el segundo escenario, tenemos el valor de nuestra casa en el 100, no vamos a poner nada, porque solo queremos enfocarnos realmente en el préstamo aquí, que son los 100.000 que tenemos los años, 30.360 en los meses, y luego tenemos la tasa inicial en el 4%, todo está igual hasta ahora. Esas tasas no van a cambiar, pero el prestamista va a tomar parte del riesgo de ellos, poniéndolo en el prestatario, si somos el prestatario que asume el riesgo con este tipo de ajuste de la inflación que vamos a implementar, es decir, de manera periódica. Vamos a verlo anualmente. Aquí, van a usar algún tipo de cálculo para el aumento con respecto a la inflación, un cálculo en el que tendríamos que estar de acuerdo antes de que se lleve a cabo el préstamo, y luego básicamente aplicarlo al saldo del préstamo, por lo que la tasa se mantiene, el cambio es el mismo, pero el saldo del préstamo se ajustará, generalmente aumentado por la inflación. Ahora un resumen rápido. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo influye la inflación en toda esta ecuación? Y la inflación va a ser la disminución en el valor del dólar con el tiempo, lo que significa, básicamente, que si estás pagando el préstamo, por supuesto, en dólares disminuidos, entonces el préstamo, los préstamos tienen que tener eso en cuenta. Ahora bien, la inflación suele ser un factor. Lo que significa que generalmente tenemos inflación, no típicamente deflación. Por lo general, la deflación se considera mala desde una perspectiva económica y política, y por lo tanto, el gobierno pensará principalmente en el gobierno de Estados Unidos, pero los gobiernos en general aquí van a decir que quieren inflación, por lo general, en Estados Unidos están apuntando a algo entre 1 y 3% de inflación, que creen que será lo suficientemente estable como para que podamos tomar decisiones y cubrir el riesgo de deflación. Lo cual podría ser problemático para la economía, y ser algo que podemos tener en cuenta. Así que pensaríamos que, en condiciones normales, siempre habría algún tipo de inflación involucrada. La pregunta es, ¿qué tan grande es la inflación? El gobierno siempre está tratando de apuntar para que sea algo constante, porque les gustaría tener una inflación constante alrededor de ese rango, pero puede salirse de control como lo ha hecho en el pasado, y casi inevitablemente se saldrá de control en algún momento en el futuro. Y, por lo tanto, podría ser más alto en algunos momentos. Entonces, la idea sería que el préstamo, el prestamista, tomaría parte de esa carga de tratar de estimar lo que va a suceder en el futuro, no cambiando la tasa que se vería afectada por la inflación y posiblemente otros factores también, sino ajustando el saldo del préstamo periódicamente, digamos anualmente. Eso significa que a medida que pase el tiempo, sabremos qué es la inflación. O al menos cuál es el cálculo en él. Nadie sabe exactamente qué es la inflación, porque el gobierno incluso está tratando de estimar o calcular cuál es, pero nos pondremos de acuerdo en algún tipo de cálculo que aplicaremos periódicamente en el futuro, y a medida que pase el tiempo, simplemente veremos qué pasa. Aplique ese cálculo, ajuste el saldo del préstamo y luego ajuste los pagos en consecuencia en función de él. Así que eso es pero si vas a pedir el préstamo de antemano, al igual que con una tasa de interés ajustable o de brazo, tenemos que averiguar o adivinar lo que va a suceder en el futuro, y pensar en el mejor y el peor de los casos, y así sucesivamente de manera similar. Así que podríamos hacer eso estimando, como una tasa, que vamos a decir 6% aquí, de la inflación, que probablemente sea más alta en tiempos de bonanza, de lo que la Fed querría para la inflación, pero adivinaremos básicamente un 6% a lo largo de la vida del préstamo para darnos una estimación redonda y agradable. Y luego, una vez que esté configurado, puede ajustar esta tasa al que deba ser, si lo configura correctamente, en Excel. Pero es posible que sea más complejo que eso. Se podría decir, bueno, creo que la inflación va a aumentar un 3% durante los primeros 5 años, y luego aumentará más durante los próximos 5 años. Y una vez que ves cómo se construye esto, también puedes tener en cuenta ese tipo de escenarios, tomándolo, tomándolo en consideración. Así que veamos cómo funcionaría esto. Luego, con base en esa información, obtuvimos nuestro mismo tipo de estructura de préstamo, es decir, si tuviéramos el 4% con el que comenzamos, podemos configurar nuestra tabla de amortización, que sería la tabla de amortización de 100 mil dólares en el préstamo. Tenemos los pagos calculados en base al 4%, que sería el 477 por 2 en este caso, la tasa de interés al 4% resultaría todo. Pero centrémonos en los cálculos. Así que esa será nuestra, esa será nuestra idea básica. Luego vamos a calcular el pago aquí abajo en base al nuevo saldo, que va a ser 104, 33, así que no cambiamos la tasa. La tasa se mantiene en ese 4%, pero ahora cambiamos el saldo en base a una tasa de inflación del 6% nuevamente, esta tasa de inflación, estamos asumiendo la misma durante todo el préstamo. Si el préstamo realmente fuera periodo a periodo, la tasa de inflación, por supuesto, variaría y dependería de lo que realmente sucediera año tras año. Por lo tanto, tenemos que hacer estos ajustes una vez más, sobre una base anual. Así que vamos a hacer esto un poco forma por forma, más o menos de una manera. Fíjate que si me desplazo todo el camino hacia abajo, esto es como el resultado final, la naranja. Los artículos nos representan básicamente actualizándonos cada uno de los finales de los años debido a la inflación. Y terminamos al final de este cronograma de amortización, básicamente terminando en cero. Así que no tenemos ese escenario gracioso en el que tenemos esa amortización negativa que no se resuelve al final del plazo del préstamo que obtuvimos cuando teníamos la tasa ajustable y el tope de pago. Así que vamos a verlo con un poco más de detalle. Los cálculos de pago serían el mismo tipo de cosa en nuestra tabla que hemos visto antes. Así que aquí está la tabla. A continuación, el cálculo del pago sería solo el pago tomamos la tasa, por lo que la tasa sería la tasa fija ahora que el 4%, por lo que esa es la referencia absoluta. Porque no vamos a cambiar la tasa dividida por 12 comas, el número de puntos que estamos calculando es 30. Eso es lo que es el L5 aquí. Es absoluto porque no queremos, entonces somos menos 3, que representa este 1 más 1. Así que tenemos el mismo tipo de escenario en el que tomamos 30 menos 1 más 1. ¿Por qué? Porque sigue representando 30. Pero cuando lo copio, entonces será 30 menos 2 más 1 o 29. Así que para fines de formato para facilitar la copia hacia abajo, por eso está estructurado de esa manera, por 12 para llegar a los meses y luego coma el valor presente va a ser el saldo anterior, que en este caso fue el punto de partida de los 100.000 una vez que una vez, entonces conseguimos que podamos copiar el pago. Pero recuerden, tenemos esa misma relación escalonada de vamos a verlo aquí abajo, los pagos y el saldo final. Para que puedas copiar los pagos, verás muchos ceros hasta que calcules los saldos finales, y luego se completarán todos juntos. Entonces, si lo copiáramos, el siguiente cálculo de pago sería la tasa, y ese sería el número de la tasa sería la misma tasa, porque la tasa no cambió. Es por eso que tienes la misma celda dividida por 12 comas, número de puntos en años. L5 representa 30 del conjunto de datos, por lo tanto, la referencia absoluta, menos N4 que ha cambiado pasó de 1 a 2 ahora más 1. Así que, en esencia, tenemos 30 más o menos 2 más 1, o 29 años por 12 para obtener la coma de los meses. El valor presente representa entonces el saldo anterior del préstamo, que va a ser, en este caso, el 1041-33 que calcularemos los saldos del préstamo en breve. Una vez más, podemos copiar eso, obteniendo, en esencia, nuestros pagos en nuestro cronograma. Entonces, si nos fijamos en los saldos, vamos a calcular el saldo. Y luego, una vez que calculemos el saldo en este cálculo, entonces averiguaremos cuál será el ajuste con respecto a la inflación. Así es como podemos construir nuestra mesa. Podemos obtener este equilibrio con una fórmula como esta, o podemos hacerlo paso a paso en la tabla de amortización, a medida que construimos la tabla de amortización, y luego aplicamos la inflación, que vamos a suponer un aumento del 6% de lo que termine siendo este saldo. Así que vamos a decir, si lo vamos a hacer de esta manera. Creo que estamos haciendo el número 2, porque primero aquí diremos que el saldo final de la India, es la tasa que va a ser, una vez más, la misma. Por eso es referencia absoluta. Creo que fue el 4% de la coma de datos y luego el paréntesis. Este es el valor futuro. La tasa se divide por 12. Lo siento, tarifa dividida por 12. Danos la coma de la tarifa mensual. Luego tenemos el 12 con el que es el número de periodos. Entonces, si esto es para el primero aquí, sería comenzando desde los 100.000 del saldo anterior. Y luego tendríamos los 12 periodos en este pago para llegar a esta cantidad. Por eso son 12 periodos, 12 meses coma. Y luego el pago va a ser la cantidad negativa de este pago, aquí mismo, el 477 lo siento, eso no es, eso no es negativo. La última parte, el valor presente, sería negativo del saldo anterior, que, si fuera el primero, sería el 100 o el 100.000 de ahí mismo. Ahora, en el segundo, el mismo tipo de cosas, si lo copiamos hacia abajo el valor futuro, entonces la tasa elfa, 7, obteniendo eso de nuestra tabla 4% dividido por 12 para obtener la cantidad mensual. Coma, número de periodos, una vez más, 12, porque estaríamos yendo 12 meses desde el periodo anterior. Y luego la coma, obtuvimos el cálculo del pago, que sería el pago en el lado izquierdo. Y luego la coma, el valor futuro, o el valor presente debe ser negativo, y eso sería negativo del saldo anterior que tendríamos al entrar en él que luego nos daría nuestros saldos finales antes de que les hagamos cualquier ajuste. Ahora recuerde, estos saldos finales van a depender en parte de los saldos finales ajustados, por lo que podemos copiarlos, pero aún tendrán ese tipo de efecto escalonado, hasta que calculemos los saldos finales ajustados aquí, que será el siguiente paso en nuestra tabla. Así que ahora el siguiente paso en la tabla, una vez que tenemos los saldos finales, podemos calcularlos básicamente uno a la vez y luego. Rejoja el saldo ajustado. En nuestro caso, estamos diciendo que la inflación va a ser simplemente 6% que estamos estimando en cada periodo de tiempo. Así que podemos multiplicar estos por 106% para ver el aumento. Entonces, el 98239, por 1.06 sería 1041.33 y luego, si usamos ese 1041.33, podemos calcular el pago usando nuestro cálculo de pago, y luego podemos ver cuál será nuestro saldo final en función de esa información. Una vez que tengamos el saldo final, podemos ajustarlo a la inflación. Entonces vamos a tomar nuestro 1021.90 y uno va a subir en 1.06 para llegar a ese 1083.22. Una vez que tengamos ese número, este cálculo sobre el pago debería completarse automáticamente, porque nosotros, si copiamos esa fórmula, entonces el saldo final, si lo copiamos hacia abajo, se completará automáticamente. Y luego, por supuesto, también podemos copiar este. Pero luego, una vez que tengamos ese número, podemos averiguar cuál será el saldo final. Y podríamos hacer eso con una fórmula que también podemos copiar, que sería el 1061.79, por 1.06 y así sucesivamente. Así que estamos calculando el saldo final de lo que sería, y luego ajustando ese saldo final, aumentándolo para la inflación, que suponemos que es del 6% para que realmente puedas construir esta bonita tabla, y obtener un resumen año por año de algunos de los datos. Y luego sería bueno ponerlo en una tabla de amortización para que podamos ver cómo se ve en términos de los marcos de tiempo completos de 360 grados. Para ello, hagámoslo. Lo haré uno por uno. No vamos a hacer los 30 años, pero hay que hacerse una idea. Si comenzamos en el año 0, obtuvimos los 100.000, obtuvimos los 477 al monto de pago que se calcula al final del año, luego pueden ver que bajamos al 98 a 39 como tenemos en nuestra tabla aquí. Esa cantidad, entonces, es la cantidad que aumentamos, en nuestro caso, el 6% de la cantidad de la inflación. Así que aquí abajo en la misma tabla, ese es el aumento a la 10.411, 33, así que en realidad fuimos a la tabla de amortización, y la ajustamos al alza por el aumento del 6%. Y luego hacemos lo mismo para que coincida con la tabla, podríamos hacer lo mismo. Ahora, el resto de la tabla, si lo dejamos así y lo copiamos todo el camino hacia abajo después de eso, ya sabes, después de ese ajuste, sigue siendo, bueno, si copio todo el camino hacia abajo en cada periodo, todavía funcionará, por lo que todavía funciona a cero. Así que tienes ese tipo de equilibrio agradable. Ahora, si nos fijamos en el segundo pago. Así que ahora tenemos el 1041, 33, entonces tendría que tomar ese número, y calcular el próximo pago en función de ese nuevo saldo, el 1041, 33 que sería 50.606, ese es el nuevo pago que calculamos allí. Si añadimos ese pago y lo dejamos como está, es cuando volvemos a estar en equilibrio después de hacer ese primer ajuste, si voy todo el camino hacia abajo, volvemos a estar en equilibrio en ese momento. Y así funciona de esa manera, que es, lo cual es algo agradable. Así que tenemos esa cantidad y así que al final del segundo año, entonces estamos en el 102,191, tal como vemos en nuestra tabla aquí, que luego tenemos que ajustar de 102 al aumento en 6% a 1083, 22 como vemos en esta tabla. Así que lo ajustamos aquí mismo al 10,833, 22 para que ahora, hayamos terminado los dos años en ese punto, luego si vamos hasta el año 3. Solo para continuarlo un par de veces más, una vez más al menos, vamos a decir ahora en el tercer año, tenemos que ajustar el pago basado en ese 1083, 22 al nuevo 536, 42, por lo que es alrededor de 536 en el tercer año, si copiamos eso todo el camino hacia abajo después de haber cambiado esto, esto a 1083, 22 de nuevo, deberíamos estar de nuevo en equilibrio, porque calculamos el pago en base a esa nueva cantidad. Así que es bueno que funcione de esa manera. Pero tenemos que hacer eso en cada paso. Así que ese sería el indicado. Y ahora tenemos el tercer año. Al final del tercer año, estamos en 1061, 79, que es esta cantidad, que tendríamos que aumentar en un 6% o lo que sea que sea la inflación, que estamos asumiendo, suponiendo que será del 6% a 112,549, así que podríamos ver que aquí, ahí están los 112,549 que ajustaríamos para ese periodo de tiempo, y así sucesivamente, hasta llegar a la totalidad del préstamo. Entonces, hicimos eso 30 años, durante todo el periodo de tiempo de 30 años, lo cual es tedioso de hacer en Excel. Así que hacemos esto en Excel. Se necesita un poco de tiempo para configurar eso, pero una vez que estás configurado, entonces puedes, luego puedes entrar y practicarlo. Como puedes ver, cada año lo calculamos, luego terminamos, luego ajustamos el límite final. Meses y luego ajustamos el nuevo pago en función de ese saldo final. Llegamos al final del año, lo aumentamos en un 6%, y luego calculamos el pago en base a ese 6%, llegamos al final del año, lo ajustamos para el aumento del 6%, luego calculamos el pago para los próximos 12 meses, llegamos al final del año, lo ajustó en un aumento del 6%, luego los nuevos pagos para ese año y así sucesivamente. Y se podía ver ese mismo patrón que se ajustaría a la baja durante la vigencia del préstamo. Y de hecho, llegaríamos a equilibrar el préstamo después de los 30 años. Pero sí se obtiene un tipo inusual de estructura de pago que se lleva a cabo. Así que también puedes calcular el tipo de suposición de flujo con esto, esta pequeña tabla que construimos, que podrías hacer esto con bastante rapidez. Es más rápido de hacer que la tabla de amortización. Y puedes obtener un pequeño cálculo de flujo bastante bueno, lo que significa que tienes el dinero que obtuvimos del préstamo de los 100,000, y luego tienes las salidas que sucederían. Si lo miramos sobre una base anual, sería simplemente el flujo de salida de los 477.42 cada mes por 12. Ese sería el 5729, el segundo sería el 506.06, por 12. Así que tenemos una cantidad anual de un flujo de salida de 6073, si lo tomamos hasta el final, podemos calcular básicamente el total aquí abajo, sumándolo. Y luego podemos calcular la TIR, la tasa a la que esa serie de pagos sería cero. Ahora, esta TIR es algo así como el cálculo de la tasa efectiva, lo que significa que estamos incorporando, ya sabes, el costo de esta inflación que se incorporó. Así que, obviamente, la tasa no es realmente del 4% que estamos viendo, si miramos todo esto, está más cerca del 6.9.66%, así que esa es la tasa que posiblemente puedan usar, como una especie de comparación, aunque, nuevamente, esa tasa, por supuesto, cambiará a medida que tengamos diferentes lugares. Posiblemente, podría cambiar de diferentes lugares, posiblemente en la tabla de amortización, y o si asumimos diferentes importes de inflación. Y, por supuesto, esto se basa en la suposición de que la inflación es del 6% durante todo el plazo del préstamo. Entonces, para que puedas tener diferentes escenarios hipotéticos basados en eso. Ahora, si vamos, echemos un vistazo básicamente a un gráfico de aquí. Es algo interesante. La forma en que esto está funcionando en términos de cómo se suceden las estructuras de pago. Recuerden, aquí tenemos este escenario en el que la tasa inicial es más baja de lo que suponíamos que sería la tasa de inflación. Entonces, supondría, entonces, bueno, entonces estamos pagando, ya sabes, podríamos estar pagando menos de lo que necesitaríamos para cubrir el aumento en la tasa de inflación del préstamo, pero aún estamos ajustando los pagos en cada periodo de tiempo para igualarlos y llegar a cero después del periodo de tiempo completo de 360, por lo que terminas con esta situación en la que el saldo del préstamo es realmente subiendo, 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 todo el camino por aquí. Como pueden ver en nuestros pagos, el saldo del préstamo aumenta, aumenta, aumenta hasta que comienza a disminuir aquí mismo en el periodo 18, y luego vuelve a bajar, ¿verdad? Así que tienes ese tipo de estructura divertida. Así que, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Ya sabes, si estás comparando con otros tipos de préstamos, ¿cuánto tiempo vas a tener la propiedad? ¿Qué va a pasar con el saldo? Esto no sería tan extremo si la tasa de interés fuera más baja que la tasa de inflación. Entonces, si la tasa de inflación fuera del 2% o algo así, se podría graficar esto. Y esto lo tenemos en Excel. Así que si quieres probar esto con diferentes tasas de inflación que supondrías, siendo estas tasas constantes las que estamos asumiendo aquí, entonces puedes graficarlo. Podrías echarle un vistazo, pero de nuevo, te pones ese tipo de gracioso. Entonces, ¿qué sucede con los pagos en comparación con eso? Porque a medida que el saldo del préstamo está haciendo esto, estamos calculando que los pagos aún terminan después de 30 años. Así que puedes ver que en realidad hay una tasa creciente de los pagos. Así que los pagos están subiendo, no solo subiendo, sino que están subiendo a un ritmo cada vez mayor, ¿verdad? Debido a esa tasa de inflación que está sucediendo. Así que, de nuevo, esa es una especie de estructura interesante en la estructura de pago y cómo se está llevando a cabo. Y puedes comparar ese tipo de tasa con una tasa, si estás hablando de un tipo de préstamo de tasa ajustable o algo así también, puedes compararlos con una tarifa ajustable. Entonces, eso es lo que se basa en estas estructuras de pago. Aquí hicimos la TIR que también puedes, por supuesto, agregar una tabla dinámica y hacer tus cálculos de TIR basados en los flujos de efectivo también, tratando de asumir lo que sucedería si lo mantuviera durante 30 años, frente a lo que sucedería si lo mantuviera, digamos, solo durante 5 años, o algo así. Entonces, si tiramos nuestro cálculo de la TIR a 30 años, tendríamos el flujo de salida de los 10 o el flujo de entrada de los 100.000, y luego las salidas, que se están ajustando año a año, después de haber ajustado el saldo final debido a la inflación del 6% que suponíamos, y llegamos a la tasa en la que esto sería 0 sería el punto 9.6.7. Entonces, después de que todo esto supera los 9.67, si lo hacemos durante 5 años, la TIR durante 5 años, obtenemos el flujo de salida de 100.000, 60 meses ahora, 5 años, miramos el y ese último punto final representa ese saldo final. Lo estamos analizando después del ajuste. 1.221.039, más el último pago, 603, que es donde obtenemos los 121, 642, tendríamos que pagar la tasa a la que esa serie de pagos sería 0, 9.675, así que eso está bastante cerca de lo que obtuvimos aquí. 9.66 recuerde que este cálculo que hicimos anualmente es un poco una estimación, dado el hecho de que se supone que estos flujos de efectivo ocurren al final del periodo, en este caso, al final del año, cuando, en realidad, ocurren en 12 pagos iguales. Así que es un poco más una estimación aquí, pero ya ves, es una idea bastante buena de lo que estamos viendo en eso. Entonces, obviamente, también puede tomar esta información y agregar la tabla dinámica, en la que no entraré en detalle aquí. Lo hemos visto un par de veces en el pasado, pero eso puede darte esa ruptura año a año, que armamos cuando construimos esta cosa, una pequeña ruptura bastante buena año a año, pero ésta incluiría al menos los cálculos de intereses también, lo que podría ser útil si también estás haciendo cosas como cálculos de impuestos. Por lo tanto, es útil tener la tabla dinámica para configurar. Entonces, si esto es algo que te interesa, puedes ver cómo calcularlo en Excel. Juntamos esto en Excel. También tenemos esta hoja de trabajo en Excel. Entonces, si desea usar esta hoja de trabajo, si sería útil hacer un montón de estimaciones, también puede usarla para ese propósito. Así que...